La gente luego dice, es que Tony, es que odias, odias, normalmente tus vídeos van de odio y van de mierda Pues no, pensamientos que tengo, en el próximo vídeo que haga esto es lo que voy a decir Y por tu culpa me he metido yo en un problema bien gordo, por decirme el otro día que te fue la boca, gato de mierda ¿Eh? Porque me ha venido una denuncia de castores sin fronteras que piden mi cabeza por meterme contigo Además, tú no eres, tú no eres un castor, siempre hemos dicho que eras una ardilla Me cago yo en los putos castores de mierda, que se mueran todos, que se extingan Lo que pasa es que te hemos hecho pasar por gato